Buenas tardes, corte comercial y continuamos con más información en Telediario. En Pinturas Verel tenemos tu color favorito, pinta con confianza, pinta con Verel. En Electra queremos ayudarte en todo momento, por eso nuestras tiendas permanecen abiertas de 9 a 9 para ti y tu familia, para que compres lo que necesites con tu crédito Electra. O si prefieres, pide tu crédito en electra.com.mx y tus compras en línea tienen envío gratis a todo el país. En Electra estamos siempre contigo. El desarrollo y la estimulación de tu hijo es lo más importante para ti, por eso presentamos la nueva Cognita Gold 3. Su formulación exclusiva con alfalípidos estimula las conexiones neuronales y su capacidad de aprender. Nueva Cognita Gold 3, decepcional, se aprende. La CNDH llega a 30 años y se propone un cambio de fondo con el objetivo de ser más eficaz en la defensa y protección de los derechos humanos y así transformarse en una auténtica defensora del pueblo. Es momento de reivindicar y dar una nueva dirección a la CNDH para dejar la simulación y actuar en favor de la defensa y protección de los derechos humanos con la austeridad que exige el momento que vivimos en México. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 30 años, defendemos al pueblo. En la temporada de lluvias, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. El viento extremo y las grandes cantidades de agua reblandecen la tierra, arrastran objetos, provocan inundaciones y desbordan ríos y lagos. Infórmate y atiende las indicaciones oficiales. Ten a la mano un kit de emergencias. Ponte a salvo. Y sobre todo, no intentes cruzar ríos, arroyos o pasos a desnivel. En estos días, se cerraron las puertas de escuelas, negocios y casas. Pero se abrió la oportunidad de trabajar juntos. Se abrieron las mentes para buscar soluciones. Las ganas para ayudar a los que más necesitan. Y los corazones para amar con fuerza. Cuando las puertas se vuelvan a abrir, seguiremos ahí. Luchando unidas y unidos para sacar adelante al país. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Al quedarnos en casa, no todo es que hacer trabajo o estudio. También hay que divertirse. Juguemos en familia. Así mejoras el ánimo, la convivencia y el aprendizaje. Que cada miembro de la familia proponga un juego. Y encuentren el mejor momento de cada día para disfrutarlo. Hay para todos los gustos. Juegos de mesa, de destreza, concentración. Puedes inventar los tuyos. Así estarán mejor y más divertidos. Pero por favor, quédate en casa. Gobierno de México. Buenas tardes. Corte y regresamos con Carolina Prato y los deportes. DOLO NEUROBION ¿Estás atrapada por el dolor? Libérate con DOLO NEUROBION. Por su combinación con diclofenacomas, vitaminas B, ofrece mayor potencia gracias a su triple acción. Uno, alivia el dolor. Dos, desinflama. Y tres, actúa sobre las fibras nerviosas. Con la triple acción de DOLO NEUROBION, rompe la barrera del dolor e inflamación. Vuelve. ¿Qué es? Evita el exceso. El desarrollo y la estimulación de tu hijo es lo más importante para ti. Por eso, presentamos la nueva Cognita Gold 3. Su formulación exclusiva con alfa lípidos estimula las conexiones neuronales y su capacidad de aprender. Nueva Cognita Gold 3. Lo excepcional se aprende. Tú riega banquetas, lava el auto con manguera, róbate el agua, al cabo que no te la vas a acabar. Pero con las multas, tener agua potable cuesta. Y hoy estamos gastando mucha más. Si la desperdicias, no te la vas a acabar. Agua y drenaje de Monterrey. Gobierno de Nuevo León. Para nuestra receta, elegimos los mejores y más frescos ingredientes. Y así ofrecer a usted y su familia una comida completa, saludable y económica. El pollo loco se apetece de verdad. Lo único igual al pollo loco es otro pollo loco brillante. ¡Pollo loco! En este Julio Regalado, queremos ponerle color a la vida. Por eso en Soriana, para lucir como te gusta, todos los cosméticos están al 2x1. Sí, todos los cosméticos están al 2x1. Este Julio y siempre... En Soriana... Somos familia con México. Gracias. ¿Conoces a Mía? Es la mejor forma de ahorrar con Banco Famsa a través de una nueva línea de tarjetas. Ven por Mía, porque Mía te da más. Vidanta. Brindamos las vacaciones más felices. Vacaciones Vidanta. Nuestro compromiso es cada día mayor calidad espacial, menor densidad y máxima naturaleza. Vidanta. 45 años de evolución. La sensación de entumecimiento en los pies, punzadas en los dedos y hormiguelo en las manos, pueden estar relacionadas a deficiencia de vitaminas B. Con Neurobión y su óptima combinación de vitaminas B, fortalece tu sistema nervioso y olvida estas molestias. Consulte a su médico. Somos trabajo y esfuerzo. Somos una gran familia. Somos tu familia. Somos la certeza de que siempre seguirás en tu camino. Somos motos confiables. Somos motos que rinden. Somos Itálica, el motor de tu vida. Del norte llegó un bandido. Un bandido único que combina el norteño con el mariachi. Y que a través de su voz y una guitarra, logró robarse miles de corazones. Esto es la historia del mariachiño. Con Cristian Nodal. Escucha la historia completa en Spotify. En Bella Accesorios. Estamos felices de regresar con el verano hot y padrísimos descuentos. Desde un 30 hasta un 70% en bolsas, relojes, lentes, joyería, maquillaje y más. Compre también en Amazon. Búscanos como Bella Accesorios. Visítanos en nuestras sucursales o consulta nuestras redes sociales para más promociones e información de envíos a domicilio. Luce Bella con Bella Accesorios. En Home Depot estamos aquí para ayudarte y tenemos muchas formas de hacerlo. Como encontrar herramientas esenciales para todo tipo de trabajo. Dándote opciones para comprar y recibir tus productos y realices tus proyectos con las mejores marcas. Aprovecha el combo rotomartillo con mini esmeriladora marca Bosch a solo $1,747 pesos. Home Depot. Haces más. Logras más. En Sweet Las Flores Beach Mazatlán te esperamos a partir del primero de julio con promociones especiales. Pero de julio con promociones especiales por reapertura. En Sweet Las Flores te damos la bienvenida con la mejor atención y un delicioso desayuno americano gratis a tu llegada. Consulta nuestra página www.lasflores.com.mx y reserva ahora 6699-1378-11. Recuerda, aunque el camión se vista de avión, camión se queda. ¿Por qué viajar en avión con volaris es más seguro que en camión? Agregamos más medidas de limpieza y bioseguridad. A diferencia de otros medios de transporte, cuidamos la distancia en mostradores y en el abordaje. Nuestros aviones tienen filtros EPA que renuevan cada tres minutos el aire de la cabina, capturando hasta el 99.9% de virus y bacterias. Antes de cada vuelo, limpiamos y sanitizamos nuestros aviones con desinfectantes de grado industrial. Las bacterias están por todos lados y tus paredes pueden ser foco de infección. Protégelas con Vinimex Total de COMEX. Ahora con nueva tecnología antibacterial que reduce hasta el 99.9% de las bacterias que se alojan en ellas. Cuida lo que más quieres con la nueva Vinimex Total Antibacterial. Solo en COMEX. Evita el exceso. Un ejército de ofertas. Pierna de cerdo con hueso a 39.99. Huevo Smart cartera con 12 piezas a 18.99. Filete de mojarra de granja a 89.99. Shampoo Savile a 19.99. Solo en Smart. ¡Hasta la próxima! Gracias.